¿Qué dicen? ¿Buen día? ¿Ansiosos? ¿Un poquito? Saben que estamos en veda, en vigencia desde ayer a las 8 y hasta mañana a las 21, lo cual requiere de dos aclaraciones que este programa remarca sistemáticamente hace años y que en este comienzo editorial habrán de reiterarse. En primer lugar, y de paso reforzamos información, para quien pueda tener dudas, la restricción alcanza sólo a las formulaciones proselitistas. No se puede convocar al voto por figuras o fuerzas competidoras, pero hasta podría entrevistarse un candidato que hablara de cualquier otro tema. No se puede difundir encuestas ni bocas de urna, pero sí, respecto de ambos relevamientos, podemos sugerir sin nombres propios las tendencias de que dispone cualquier periodista, contactado mínimamente como se debe. Más aún, la veda no comprende ni a las redes ni a internet en su conjunto. Eso cayó en un vacío legal, nunca cubierto, de modo que, por caso, uno podría en este mismo momento cuidarse al aire en extremo, en cada palabra, y en los tuiteos o en Facebook, bajar cuanta línea explícita se le antoje. En segundo lugar, por tanto, el respeto a los impedimentos se relaciona mucho antes con razones de ética y hasta de lo que puede considerarse buen gusto que, en torno de las prohibiciones regladas, no hay antecedentes de sanción alguna, además y jamás, para quienes pudieran haber sido susceptibles de violar la norma, ni siquiera para los que van a votar con distintivos partidarios. ¿Alguien conoce a quien alguna vez haya sido sancionado? Entonces, ratificado lo que para marca es simplemente el imperativo, comillas, moralista de no recargar tintas, las circunstancias generales de estas elecciones obligan, sin embargo, a tomar el riesgo, llamémosle así, de que pudiese parecer lo contrario. Por ejemplo, ¿cómo podría ignorarse la hedionda jugada mediático-judicial para que unos cuadernos quemados a la parrilla, según el propio denunciante, resuciten de sus cenizas y se conviertan de fotocopias a originales a cinco días de votar? Muchachos, el periodismo independiente no estimó que pudo haber esperado hasta el lunes, aunque sea para presentar la documentación de origen anónimo ante el fiscal escapista. Patético remedio de la pretensión de transformar en asesinato el suicidio de Alberto Nisman, como señaló ayer el colega Washington Uranga, y por si poco fuera, el ministro de Justicia, Germán Garabano, salió a decir que el gobierno no tiene nada que ver con la aparición de los cuadernos que eran ceniza, y, como también apuntó Uranga, lo único que hizo fue confirmar la hipótesis de la maniobra. Y cómo no subrayar que el gobierno sigue quemando reservas a lo pavote, a un ritmo espeluznante de centenares de millones de dólares por día, para intentar frenar el dólar y lograr el efecto inverso en la cotización local, y alguno dirá, bueno, es su fiesta timbera. Lo dicen, se lo dicen voceros propios, tan calificados como Rosendo Fraga, que no pueden creer semejante grado de inutilidad política y técnica. Otro colega de página, Raúl de la Torre, sintetizó la situación con brillantez en su columna de este viernes. Un traspaso con las arcas vacías. Véanlas si pueden. Alude la progresión geométrica de la pérdida de reservas, que el gobierno podría haber resguardado si adelantaba las restricciones para comprar y retirar dólares, que probablemente, muy probablemente, deberá tomar este lunes, para cuando se prevé también, según los pronósticos, hasta diría que unánimes, algún feriado bancario, con perspectivas de desdoblamiento del dólar, y como decía, achicamiento de la franja de lo que se puede comprar. A su vez, los últimos datos indesmentibles, consultoras privadas, fuentes del INDEC, la mera constatación en el súper o en el chino, corroboran aumentos en estos días de entre 12 y 15% en los productos de la canasta básica. El temor, uno de los temores, es a que se desate una suerte de mini-hiper. En realidad, las expectativas de intervencionismo estatal en el libremercado cambiario y o de precios, si se impone la variante opositora, son menores que el hecho de que no hay, no puede haber. Quien se imagine cómo podría el actual oficialismo reconducir al país contra una oposición extendida, confiada, efervescente. Y paramos aquí por aquello de no recargar tintas en la vega. Se supone que nos entendemos. Mientras tanto, y bien que repica ajeno, Chile. Chile que impacta desde, por lo menos dos aspectos centrales de contundencia similar. Por un lado, lo impresionante, lo conmovedor de un estallido callejero no previsto por nadie, en absoluto, con esta magnitud, ni afuera ni adentro, en una sociedad que, unánimemente, era reducida a ser domesticada, a ser la más domesticada de la región, con la única salvedad relativa de las rebeliones estudiantiles de 2006 y 2011. Nada más. Es extraordinario lo que produce ver esas masas retroalimentadas de jóvenes, de pobres, de clase media, de todas las edades, que incluye carabineros animados a la solidaridad con manifestantes y con un gobierno tan perdido en época de redes y celulares que filman todo en todo lugar, que hasta corre el riesgo de liquidar el casi increíble prestigio de unos milicos que han sido una de las máquinas de tortura y asesinato más aceitadas del mundo. Es caricaturescamente inconcebible por intentar una definición ligera, muy ligera, escuchar a los vainilla que hablan de una articulación continental cubano-venezolana y hasta mundial, ha escuchado uno por ahí, por Cataluña, Líbano, Irak. Pero por otra parte resulta que esta vez es correcto citar al espontaneísmo como factor decisivo antes y después de este 2001 chileno que es social pero no político en la acepción llamémosle operativa de esa palabra. ¿Dónde estuvieron o están en rol determinante las fuerzas de oposición de nuestros vecinos? ¿Dónde la presencia gremial? ¿Dónde algún liderazgo de algún tipo? ¿Dónde alguna organización que vehiculice la protesta para canalizar algún proyecto más o menos colectivo? Ni la iglesia católica aparece en Chile en este momento siendo que hablamos de una curia que en pleno pinochetismo supo tener por ejemplo en el cardenal Raúl Silva Enríquez arzobispo de Santiago hasta 1983 un protector inclaudicable de los derechos humanos El programa de hoy de este sábado dedicará uno de sus capítulos principales a examinar semejante tema en perspectiva regional pero por lo pronto y sin perder de vista nunca nunca lo emocionante que están generando los chilenos el contraste con la arquitectura político-social Argentina es evidente como para reivindicarnos gracias a una cuestión nada menor y por más que suene antipático describir de acuerdo con antónimos ahora que Chile se despertó acá sí hay objetivamente al margen de imputaciones o chicanas justas e injustas sobre corruptelas autoritarismos y demás acá sí hay una fuerza política no testimonial que ponen entredicho al neoliberalismo o para precisar a los neoliberales de hecho las campañas de las dos fuerzas que acá están en condiciones de ganar mañana digamos insistieron en que hay dos modelos en pugna y hay fortaleza sindical y hay interlocutores de movimientos sociales y hay conducción y hasta liderazgo en la oposición y hay curas que levantan la voz y hay el periodismo que atravesó estos años que eran de desierto con una lata de anchoas y hay muchos significativos referentes sectoriales e intelectuales que también advirtieron acerca de lo que estaba y lo que se venía hay los organismos de derechos humanos con una memoria inclaudicablemente activa y hasta hay algunos empresarios pareciera que dispuestos a tomar nota mañana entonces podrá ser certero que a tono con el vértigo de los tiempos universales se votará más en contra que a favor de pero tengamos en cuenta las características distintivas de este país con empate hegemónico entre las fuerzas de la reacción y las de orientación popular acá hay disputa efectiva y eso siempre es una buena noticia y Néstor Kirchner a 10 años de su muerte estaría muy contento de su muerte y Néstor Kirchner